Cómo hacer un TikTok con varias fotos Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo tutorial para enseñarles cómo pueden hacer un TikTok con varias fotos Lo primero que tienen que hacer es abrir la aplicación de TikTok Una vez aquí, clickearemos en el más que aparece en la parte inferior de la pantalla Ahora, para agregar fotos, vamos a seleccionar el botón que dice Agregar Lo que tenemos que hacer acá es presionar en el botón que dice Selección Múltiple para que nosotros podamos agregar varias fotos Cuando lo presionemos para agregar varias fotos debemos seleccionar en el circulito que aparece en la esquina superior derecha de cada una de estas fotos Ahora iremos al apartado de edición donde nosotros le podemos agregar una música, un sticker, filtro para cada una de las fotos y un texto Si quieren saber específicamente cómo editar las fotos ya hay un video en el canal donde específicamente nos ponemos a ver cada una de las opciones que tenemos de edición para las fotos Y eso sería todo, ahora vamos a presionar en Siguiente y vamos a escribir una descripción y todo lo que nosotros queramos Y de esta manera nosotros realizamos ese tipo de TikTok donde se suben varias fotos y uno desliza el dedo para verlas Muchas gracias por ver el video Espero que les haya sido de mucha ayuda y nos veremos en próximos tutoriales